Desnuda ganador de Iniciativa México, corrupción en el gobierno poblano. Canasintra acusa a García Ramírez de incumplir con la comprobación del uso de casi 800 millones de pesos para el centro expositor. Rinde Armenta informa en el PRI y entrega lista de traidores. Con regidores electos del PRI y su ex adversario por el mismo cargo, Mario Montero Serrano. Pese a la derrota electoral sufrida el pasado 4 de julio, el ex candidato del PRI a la alcaldía capitalina Mario Montero Serrano sentenció que buscará contender en las elecciones federales de 2012, pues su capital político no debe ser desperdiciado. La Comisión de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional ya tiene la lista de los traidores del PRI que trabajaron a favor de la coalición Compromiso por Puebla durante la pasada contienda electoral del 4 de julio, señaló el todavía presidente del Comité Directivo Estatal, Alejandro Armenta Mier. En su informe de labores como dirigente de este instituto político, Armenta Mier señaló que por lo menos 70 PRIistas renunciaron a su militancia para buscar cobijo en las siglas de la coalición. El Tribunal Electoral del Estado ha resuelto 74 de 99 recursos de inconformidad promovidos como consecuencia de los resultados de los comisos locales del pasado 4 de julio, informó el magistrado presidente Reynaldo Lascano Fernández. México ocupa el lugar 98 de más de 170 países en materia de corrupción con una calificación de 3.1, la cual retrocedió dos décimas en comparación con el 2008. Así se dio a conocer en la declaratoria inaugural de la tercera semana de transparencia municipal, celebrada por el Ayuntamiento de Puebla en San Pedro Museo de Arte. Sin embargo, la alcaldesa poblana, Blanca Alcalá Ruiz, destacó que la capital poblana ocupa uno de los primeros lugares en materia de transparencia y se debe a que existe una congruencia presupuestal y así será hasta el final de su gestión. La iniciativa privada continúa molesta por la opacidad que comprime en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por la aplicación de los recursos obtenidos por el impuesto sobrenómina en la construcción del centro expositor. Así lo señaló este lunes el dirigente de la Canacintra, Luis Espinoza Rueda, quien reveló que la semana pasada los integrantes del Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios sostuvieron una reunión con el titular de la CEDUOP, Javier García Ramírez, en la cual el funcionario se abstuvo de detallar el destino de 795 millones de pesos. El ganador de Iniciativa México, Raúl Hernández García Diego, acusó al subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, David Villaiza, de haberle pedido una mordida de 20% sobre un apoyo de 8 millones de pesos autorizado desde el sexenio anterior para impulsar en 2005 su proyecto, el cual este domingo obtuvo el primer lugar del certamen. En entrevista, Hernández García Diego denunció que en 2005 no le entregaron el dinero autorizado en el sexenio de Melquiades Morales. José Gerardo Matatemolzin asumió la rectoría de la Universidad de Anáhuac en sustitución de Gabriel Aguilar Mendíbil, quien fue llamado para incorporarse como asesor internacional del Sistema Nacional Universitario Anáhuac. Al tomar el cargo en ceremonia solemne, Matatemolzin se comprometió a defender a la institución hasta con la propia vida. De enero a octubre pasado, la planta Volkswagen registró una producción de 350 mil 220 unidades, cuya cifra es superior a la registrada en 2009 cuando cerró con 320 mil. De acuerdo con el Departamento de Comunicación Corporativa de la firma, octubre pasado fue uno de los mejores meses de producción. En promedio, en la entidad se venden por mes entre 15 y 18 automóviles de lujo de la marca Audi, los cuales tienen un precio de entre 19 mil y 29 mil dólares. Cifras que colocan a Puebla en cuarto lugar a nivel nacional en ventas. Lo anterior fue dado a conocer por el gerente de marketing, producto, precio y planeación de Audi de México, Sergio Carvajal Cuevas. Gracias por estar en Info TV. Usted está informado y lo hizo en menos de cinco minutos.